Y mucho quito porque se han presentado oficialmente unos teléfonos que seguramente van a ser una referencia en la gama media cuando lleguen al mercado internacional Nuevo Redmi Note 14, ya son oficiales, presentados en China Y ojo porque son muy interesantes, ya los Redmi Note 13 me parecieron una barbaridad, especialmente el modelo Pro Plus Pues ojo porque aquí tenemos un pasito adelante, no te esperes una revolución pero creo que van por donde tienen que ir Un poco por el sendero que tienen que tomar para que estos teléfonos triunfen Tenemos tres modelos, el Redmi Note 14, el 14 Pro y el 14 Pro Plus Todos con 5G en principio, ya veremos si hay versiones de 4G o no Voy a contarte las diferencias más importantes, no me voy aquí a ponerme a hablar de todas las specs porque no te quiero aburrir Pero lo primero es que el diseño tenemos un cambio, ya no tenemos este módulo de cámaras en un lateral, en la parte superior Ahora lo tenemos en el centro, un módulo redondo que nos recuerda mucho a otros teléfonos y que está de moda Se parece a muchos otros, o sorpresa ¿no? Los fabricantes no se están liando mucho la manta a la cabeza Pero me parece un diseño bonito que al parecer va a ser premium en mano seguramente, especialmente los modelos más caros Que están fabricados en cristal, seguramente en plástico o en aluminio dependiendo del modelo Y con una paleta de colores que está muy bien Pero ¿qué trae esto por dentro? Pues vamos a empezar por el procesador Te voy a ir nombrando las diferencias entre los tres para que las tengas claras El modelo base tiene un Dimensity 7025 Ultra, que casi no lo digo El modelo Pro tiene un 7300 Ultra de MediaTek Y el Redmi Note 14 Pro Plus, ojo, tiene un Snapdragon 7S Generación 3 Un procesador bastante potente, bastante eficiente Que no está en el tope de línea de Qualcomm, pero que está muy bien para la mayoría de usuarios En RAM tenemos cifras muy parecidas, entre 8 y 12 GB dependiendo del modelo 128 de partida, podemos llegar hasta 512 también en algunos modelos Y después en la pantalla pues tenemos algunas diferencias En todos los modelos son de 6,67 pulgadas Pero en el Note 14 normal se queda en Full HD Mientras que en el Pro y en el Pro Plus se va hasta los 1,5K de resolución Tenemos 120 Hz de tasa de refresco 2100 nits de pico de brillo en el modelo básico Y 3000 nits en el modelo Pro y en el Pro Plus Son pantallas que tienen muy buena pinta, con márgenes muy bien aprovechados Y que si hacen lo mismo que el año pasado van a volver a ser paneles Muy, muy recomendable Batería, ojito con esto que es una auténtica locura 5110 mAh para el Note 14, el base 45W, 5500 y 45W para el Pro Y ojito, 6200 mAh y 90W para el Pro Plus 6200 mAh con un procesador que es muy eficiente Con la capa de Xiaomi que suele normalmente gestionar bastante bien la batería en segundo plano Ojito con este teléfono que puede ser uno de los mejores en autonomía En la gama media prácticamente sin duda Después evidentemente Android 14, HyperOS, etc, etc Los precios pues parten desde 150€ al cambio para el modelo base Hasta los 243€ de partida para el modelo Pro Plus El modelo más caro se iría, que os lo voy a mirar aquí A los 306€ Pero evidentemente estos son precios de la moneda china Directamente transformados de la moneda china El cambio directo Con lo cual cuando lleguen a España evidentemente esto seguramente parta de 200 y algo Y nos vayamos hasta 300 largos, 400 o casi 500 Como el año pasado con la gama Pro Plus No sé qué os parece, a mí me parece muy interesante Me parecen unos gama media que seguramente pues no lo van a tener difícil para competir Porque ya lo hicieron muy bien No sé qué opinaréis vosotros